Y ahora en Noticiero Regional compartimos imágenes de cómo los estudiantes anticipadamente este jueves Festejaron el Día del Estudiante y también aguardaron la llegada de la primavera Imágenes en la Escuela Media 332 allí en su predio Donde los alumnos llevaron adelante diferentes actividades deportivas Donde se compartió una jornada intensa Por supuesto festejando el Día del Estudiante y también aguardando la llegada de la primavera Esta estación de los jóvenes e indudablemente de la amistad también Allí están los alumnos, algunos tomando mate, otros practicando deportes En una jornada de sol, una alta temperatura en nuestra ciudad ideal para este tipo de actividad El tradicional picnic por el Día del Estudiante Que se llevó a cabo en este caso en la Escuela Media 332 Pero por supuesto el resto de las escuelas también llevaron adelante sus festejos Todavía estamos observando imágenes en la Escuela Media 332 Allí vemos la gran cantidad de alumnos Ocupados en diferentes tareas Y ahora el turno de la Escuela Media 282 de la Ciudad de Tostado La Escuela Técnica En este caso en la cancha de fútbol del Club San Lorenzo Allí se reunieron los alumnos para compartir una tarde ideal también Una jornada inolvidable seguramente para muchos Algunos aprovechando la sombra Otros disfrutando del sol, jugando al fútbol Las mujeres también Como no podría ser de otra manera Las chicas también practicando este deporte popular Otros caminando por diferentes sectores, jugando al volei De esta manera las escuelas medias, los estudiantes Festejaron anticipadamente el día Y ahora la EMPI 8237 en el hipódromo del Club Atlético Tostado También hicieron lo propio Dándole la bienvenida a esta primavera Y se marchó Fue como una trapa a tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Seguimos con las palmas Y se marchó Gracias por ver el video.